Paracas, el exfutbolista Diego Maradona revisó la labor que tuvieron las selecciones latinoamericanas el fin de semana en la Copa del Mundo y exaltó la labor del equipo mexicano, declarándose, hincha, del Tri, yo soy hincha, de México, desde ya, porque fue el gran animador de... Esta primera ronda, México demostró que puede ganarle tranquilamente a Suecia, que está en condiciones, dijo Maradona en su programa de la mano del 10, transmitido por Telesur, y cuyo contenido fue difundido hoy en las redes sociales de la televisión multiestatal. Para el exseleccionador de Argentina, los dirigidos por Juan Carlos Osorio demostraron ante Corea del Sur que no fue casual su victoria de la primera jornada del Grupo F ante Alemania, 0 a 1, pues, en lugar de meterse atrás, salió con pelotas picantes, de primera o a dos toques y... Llegaba a posición de gol, la selección de México, que el miércoles se enfrentará a Suecia en Ecaterimburgo en su tercer partido de la primera fase, lidera su zona con 6 puntos, 3 más que Alemania y que Suecia, un grupo en el que matemáticamente aún nada está definido. En esta nota, Copa del Mundo 2018 Diego Armando Maradona Fútbol México